Por amor Para que no haya querido regalarme esta gira Por amor de una vez atrapado como un ano se acuestara Por quien que no viva me entregó la bandera Por amor seguiando la sonda en la fuesta de tierra Por amor a quien haya querido regalarme una estrella Por amor fue la bella que el barrio con unas crudas cuestas Por amor Por amor Por amor Por amor Por amor Por amor Por amor